¡Eh! ¡No! ¡No! Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés, como tú ¡Buenos amigos culés! ¿Qué tal estamos? Pues empezar este vídeo con las noticias de actualidad del fútbol nacional Malas noticias para Real Madrid Los fichajes franceses de Florentino no cuajan Vamos a por ello Pues bien, la armada francesa del Madrid bajo sospecha solo Camavinga salva al pabellón galo en un equipo que sigue esperando al mejor Mbappé y con Mendy y Chouameni por debajo de su nivel El Real Madrid no acaba de encontrar su mejor nivel esta temporada Ancelotti tiene problemas para dar con un estilo en el que encajar a todas sus estrellas Los problemas se han ido acumulando con jugadores que no han estado a la altura esperada Tres de los cuatro franceses están rindiendo por debajo de lo esperado Solo Camavinga progresa adecuadamente y aporta su frescura aunque cuando más brilla es cuando Ancelotti le sitúa en su posición natural de medio centro La armada francesa del equipo madridista está bajo sospecha Los galos forman uno de los bloques más sólidos de una plantilla repleta de extranjeros en la que compite con la presencia de brasileños Cuatro, Hendrik es suplente habitual y de españoles Cinco, todo suplente salvo el lesionado Carvajal Un vestuario que es una torre de Babel en el que conviven 11 nacionalidades en un bloque de 22 futbolistas Mbappé de líder a comparsa La irregularidad de Mbappé, Chouameni y Mendy es el reflejo de los problemas que está teniendo el equipo El delantero vive en una encrucijada complicada tras dejar atrás el PSG para cumplir su sueño de defender la camiseta madridista Ha pasado de ser un líder sobre el campo a competir con jugadores que no regalan nada Y menos Vinicius que le niega la posición en la que no se encuentra más a gusto El Madrid necesita su mejor versión pero el de Bondi no acaba de encontrar su sitio jugando de delantero centro Chouameni tampoco acaba de encajar en el estilo de juego del equipo Un futbolista físico técnicamente dotado pero al que falta intuición para ser el guardaespaldas de sus compañeros en el centro del campo A esto agrega dificultades en mover la pelota, es lento y previsible en el pase La salida de Kroos obliga a los centrocampistas a repartirse la responsabilidad de circular el balón Y el francés tiene problemas en esta faceta Camavinga aprieta a Chouameni Esta falta de prestaciones quedan al descubierto con la presencia de Valverde pero sobre todo de Camavinga Eduardo se perdió por lesión los 10 primeros partidos de su equipo Pero cuando volvió se convirtió en la mejor alternativa para suplir a su compañero Es más ágil con el balón en los pies, si le aprietan combina de primeras o conduce el balón con espacios Su fútbol facilita una circulación más dinámica en la creación Y defensivamente no tiene nada que envidiar a Chouameni Camavinga va dejando atrás su bisoñez y empieza a adquirir esa experiencia en forma de responsabilidad De no arriesgar sin necesidad Está llamando a la puerta y empieza a cuestionar a su compatriota Un Chouameni que luce más de central en un momento de necesidad para su equipo por culpa de las lesiones Mendy completa el bloque de los franceses El defensa es uno de los favoritos de Ancelotti Es entrenador enamorado de los jugadores destructores a los que da prioridad sobre los constructores Mendy y sus problemas creativos El lateral tampoco está ofreciendo esa garantía de ser impermeable por su banda Sin la ayuda de Kroos por delante, sufre más de lo esperado, pero sobre todo para dar salida al balón Vinicius ayuda a lo justo y Ancelotti no encuentra un interior izquierdo estable Con Belligan bailando posiciones en defensa Pero donde queda retratado es cuando toca tener el balón Es un estorbo en la creación porque ni profundiza la banda ni aporta ruptura para abrir espacios arrastrando a los defensas Mendy, como Chouameni y Mbappé no están rindiendo a su nivel Quizá por la estructura montada por Ancelotti en la que no explotan sus mejores condiciones Solo Camavinga progresa adecuadamente en su cuarta temporada de blanco Un proyecto que llegó con 18 años al equipo y que empieza a pedir un sitio fijo Para seguir creciendo y aportar ese fútbol en el que mezcla técnica, fuerza y colocación Cuando ocupa el puesto en el que mejor se desenvuelve y que es el mismo que el de Chouameni Pues bien, como hemos visto los planes de Florentino ya no salen como lo previsto Seguimos con la actualidad en este caso de Barça Íñigo Martínez recibirá su recompensa Vamos a por ello Pues bien, un premio más que merecido para Íñigo Martínez La fórmula de Hansi Flick que mezcla a jóvenes promesas con veteranos llenos de carácter Ha dado resultados espectaculares a todas las líneas del equipo En la defensa, esta combinación ha sido especialmente efectiva Kubarsí, un central con talento y proyección Ha demostrado que tiene todas las condiciones necesarias para triunfar en el fútbol de élite Sin embargo, la experiencia y el liderazgo de Íñigo Martínez Han sido fundamentales para consolidar su confianza y potenciar su desempeño Jugar al lado de un central con la personalidad de Íñigo No solo lo tranquiliza, sino que también lo orienta en la toma de decisiones clave dentro del campo Este enfoque no se limita en la defensa En la delantera, la Minyamal, con su desborde de talento Ha encontrado en Lewandowski una referencia clave Este equilibrio entre juventud y experiencia Se está convirtiendo en una de las señas de identidad del equipo Pero no se trata solo de mantener a los jóvenes comprometidos con el club Asegurar la continuidad de los veteranos es igual de crucial para dar estabilidad al proyecto Íñigo Martínez, por ejemplo, está a punto de cumplir con los minutos necesarios Para activar la renovación automática estipulada en su contrato Lo que le garantiza un lugar en la plantilla la próxima temporada Sin embargo, desde la dirección deportiva se valora su impacto más allá de lo acordado inicialmente Y se está trabajando en un acuerdo que asegure su presencia en el club durante más tiempo Íñigo Martínez es un jugador difícil de reemplazar El club no solo quiere premiarlo con una extensión de contrato Sino también con un reconocimiento a su rol como mentor de las nuevas generaciones de blaugranas Me parece más que justo ampliarle a Íñigo Martínez otro año más de contrato Seguimos con la actualidad en este caso del fútbol internacional El jugador francés Conaté de Liverpool da la voz de alarma con Kylian Mbappé Vamos a por ello Pues bien, Mbappé enciende las alarmas en Francia Conaté habla de problemas psicológicos y personales del delantero del Real Madrid Y de Champ de una situación delicada y de su posición en el campo Que Kylian Mbappé está lejos de su mejor versión no es un secreto para nadie El delantero francés parece estar sumido en un estado de angustia Desde su aterrizaje en el Real Madrid Que no le permite explotar sus cualidades de extraordinario goleador La inquietud que esto ha despertado en el entorno merengue es evidente Tanto como la preocupación que reina en Francia Que ve como el capitán de su selección nacional No rinde en el cuadro blanco Y es excluido por Didier Deschamps Técnico bleu de las convocatorias del combinado galo La situación del 9 del Real Madrid Sigue siendo objeto de debate en el país vecino Y tanto el propio Deschamps Como su compañero en la selección Ibrahim Conaté Se han referido a ella en declaraciones recogidas por un medio francés Y han dejado entrever en sus manifestaciones Que Mbappé estaría atravesando problemas personales E incluso psicológicos En palabras del propio Conaté Si Kylian tiene problemas psicológicos o personales en su día a día Estaremos siempre ahí para ayudarle Ha dicho el jugador del Liverpool Mostrando su incondicional apoyo a Mbappé Por su parte, Deschamps, responsable último de la ausencia del 9 En la última convocatoria de Francia Ha deslizado que Kylian se encuentra en una situación complicada Esto no resta ningún mérito a todo lo que ha conseguido hasta ahora Hay que recordar todo lo que ha hecho muy bien Y ha remachado asegurando que el delantero blanco Lo tiene todo para volver a hacer lo que ya ha hecho Al tiempo que ponía el dedo en la llaga Sobre su puesto en el terreno de juego Volverá a su mejor nivel Replanteando su posición táctica sobre el césped Una posición que en el Real Madrid Coloca a Kylian en el eje de la vanguardia blanca En la que Vinicius tiene reservada la banda izquierda El hábitat natural del capitán de la selección francesa Un cambio que podría estar en el origen de los pobres prestaciones Que el punta ha ofrecido desde su llegada al Santiago Bernabéu Y ahora seamos con el temazo principal Bombazo de última hora Esto es muy serio Kylian Mbappé está siendo víctima de la magia negra O al menos es lo que asegura una fuente deportiva muy importante Repito, Kylian Mbappé está siendo víctima de la magia negra La misma fuente afirma que Real Madrid Y la Federación Francesa de Fútbol lo saben Y su bajón en el rendimiento Y sobre todo sus problemas psicológicos Es causado por esa magia negra O vudú que está sufriendo en estos momentos El crack francés No puedo dar más información Porque no quiero meterme en problemas Que cada uno saque sus propias conclusiones Esto ha sido todo por hoy amigos Kulés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo Vamos Abajo Fortunately Normally